Hola, mi nombre es Carlos Carvajal, tengo 20 años y esta es mi historia. Estudié en el Colegio Madre del Divino Pastor del Marqués, desde preescolar hasta bachillerato, donde me gradué en el año 2012 como bachiller en Ciencias. En el colegio pertenecí a la Delegación de Modelo de Naciones Unidas, donde destaqué como delegado, obteniendo varios premios, y como comité organizador. Esto me hizo merecedor de que actualmente sea el Facultad Advisor de la Delegación de mi colegio. Además, estoy en el Comité Organizador de los Estudios Internacionales Model of United Nations, EIMUN 2014, el cual es el modelo realizado por la Universidad de Santa María, y del Modelo Venezolano de Naciones Unidas, Moveno 2014, en el cual participan estudiantes de 11 universidades de Venezuela. Conjunto a EIMUN, hemos llevado acá actividades de emprendimiento social, como lo son Santa en las calles en el año 2013. Además, soy dirigente estudiantil de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María, la primera universidad privada del país, la cual es mi casa de estudios, donde curso cuarto semestre de estudios internacionales. Finalmente, soy uno de los impulsores del Consejo Comunal de mi comunidad, la cual es Pablo VI, en el Estado Miranda. Finalmente, considero que tengo las herramientas necesarias para poder forjar un liderazgo comunitario y social, que estos posteriormente se los podría dar a mis delegados de colegio y universidad, quienes en un futuro podrían integrar la red de liderazgo. Gracias.